Primero quiero que nos llevemos mucho mejor para decirle la verdad. No lo quiero espantar. Pero ya son varias veces que se ven escondidas. Yo que tú ya le decía la verdad, para que no se vaya a ir por otro camino. No digas tonterías. Es mi papá. Eso es lo que tú crees. Pero no puede estar tan segura hasta que no hables con él. Ay, no empieces. Solo me echas a perder el momento. Mi papá me ha dicho muchas veces que siente una conexión conmigo. Y esa la siente porque es mi papá. Estoy segura. Llegué a buena hora para que no empiecen a regañarme. Pues qué bueno, porque así podemos aprovechar el al cine juntos. Pues van a tener que ir ustedes. Yo me tengo que quedar para ver que Jorge y Dani hagan su tarea y que se acuesten temprano. Bueno, ¿qué dices? ¿Nos vamos los dos solos al cine como lo hacíamos antes? Sí, pues ya van a quitar la película que quieres ver y podemos verla juntos. ¿Qué te parece? No, porque ya la vi. ¿Y con quién la viste? Con Gina. Mejor me voy a mi cuarto antes de que me empiecen a interrogar. No te desanimes, Tomás. Vas a ver que pronto vas a volver a recuperar el cariño de nuestra hija. Tiene que ser así, mi amor. Y yo no voy a dejar de luchar para que Denise me vuelva a ver con mi padre. Gracias. Gracias por traerme. Disfruté mucho venir platicando contigo. No te iba a dejar que te fuera sola. No me gustaría que te pasara nada malo. Si por mí fuera, lo haría todos los días. Pero tú sabes que por el trabajo no siempre puedo. No te preocupes. Te prometo que tendré cuidado cuando tú no puedas. ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Mira, te trajo un regalo. En cuanto supe que venía tu grupo favorito a México, pues, compré los boletos para irlos a ver juntos. Gracias. Pero mejor lleva a mi mamá. A ver, ¿por qué no me permites acercarme a ti? No podemos seguir con la misma situación, hija. Deja de insistir en que estemos juntos. Eso ya no va a ser... No, claro que puede ser. Porque hay algo que no ha cambiado. Y es el gran amor que te tengo, hija. Mejor ese amor dáselo a Jorge y a Daniela. Ellos sí son tus hijos. Yo no lo necesito. No, a ver, lo dices porque sigues enojada conmigo. Pero yo sí necesito de tu cariño. Eso es lo que no quieres entender. Nunca te volveré a ver como mi papá. Porque no lo eres. No, sí lo soy. Y nada en este mundo hará que deje de ser tu papá. Y siempre va a ser así. Ándale, Gina. Tienes que ayudarme a volarme la última clase para ir a casa de Omar. Es que no está bien que lo veas a solas. Ay, Gina, lo dices como si estuviera haciendo algo malo. Él es mi papá. Antes lo habías visto en lugares públicos. Pero verlo en su casa es otra cosa. Ay, ya vas a empezar con tus tonterías. ¿En serio que te pareces a mi mamá? Es que no estoy de acuerdo que sigas viendo a ese señor escondidas. No necesito tu permiso. Pero eso sí, si no quieres que dejemos de ser amigas, no vayas de chismosa. ¿Gina? ¿Denis no viene contigo? No. Pasa, por favor. Gracias. ¿A dónde fue? Me pidió que no dijera nada, pero lo que está haciendo no está bien. A ver, ¿qué está pasando? Denise ha estado viendo con un excompañero de la señora Valeria. ¿Cómo? Sí, por medio de las redes sociales averiguamos quién estudiaba con su esposa. Y así encontramos a un tal Omar. Denise hoy fue a su casa porque cree que es su padre biológico. Y yo estoy muy preocupada por ella. Bienvenida. Adelante. Tienes un departamento increíble. Qué bueno que te guste. Pásale, por favor. Ponte cómoda. ¿Qué quieres que te ofrezca de tomar? Agua. Está bien. ¿Cómo agua? No, pídeme algo. Otra cosa. Hoy tenemos que brindar por este día. Pues a lo mejor. Pero la verdad no tomo. Bueno, como tú quieras. Pero yo espero que esta tarde sea una tarde. muy especial para nosotros dos. Estoy segura de que sí. Y a lo mejor hasta me animo a contarte un secreto. ¿De verdad? Bueno, pues sabes que puedes confiar en mí. Yo voy a hacer hasta lo imposible por demostrarte eso. Eres muy lindo. La verdad no entiendo cómo un hombre tan increíble como tú no se ha casado. Bueno, lo que pasa es que yo estaba esperando a la mujer correcta. No, no. Tú no me puedes besar. ¿Por qué no? Si tú eres una muchacha muy linda. Ven. Soy tu hija. Ay, no digas tonterías. Es la verdad. Mi mamá se embarazó de mí cuando estaba en la prepa y tú eres mi papá. Estás confundida. Tu mamá fue la que me dejó a mí cuando llegó un chico del extranjero de intercambio, creo que de Alemania. Se llamaba Esvin, Steve, algo así. Después él se regresó a su país y nunca supo que tu mamá estaba embarazada. Entonces, ¿tú no eres mi papá? Pensé que por eso decías que entre nosotros había una conexión especial. No, lo dije porque me gustas mucho. Y ahora que ya sabes la verdad, yo creo que tú y yo podemos pasarla muy bien juntos. No, perdón, perdón, me confundí. No, mamá, no me importa. Mira, mientras tú me sigas tratando bien, dándome cariño, yo te voy a tratar con la reina. No, por favor. A ver, basta, tranquila. No en vano yo perdí mi tiempo contigo, así que te aguantas. Por favor. Tocan. Aguanta, concéntate con mi maestro. ¿Suéltame? Te voy a gritar. No, tranquila, tranquila. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ve con Gina. Se está esperando en el coche. No te le vuelvas a acercar a mi hija. Porque juro, juro que te mato. Fui una tonta al no decirte nada de Omar. Creí que no ibas a ser sincera conmigo. Tienes razón para desconfiar de mí por haberte ocultado algo tan importante como quién es tu papá. Espero me puedas perdonar. Claro que sí, ma. Cuando Tomás llegó a nuestras vidas, fue como una luz que nos llenó de felicidad. Por eso no quería que tú lo vieras de manera diferente. Si no fuera por él, de seguro Omar hubiera abusado de mí. Jamás permitiría que alguien te hiciera daño, hija. Tú eres uno de mis motivos de vida. Yo fui una grosera y una malagradecida. Solo espero me puedas perdonar, papá. ¿Cómo me llamaste? Papá, porque tú eres para mí el papá más maravilloso del mundo. Hija. Papá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.